Oye, sí, de nuevo aquí Rodríguez para ti. Tú sabes qué cosa es el tacatá, te gusta el tacatá. A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá. ¡Tacatá, bro! ¡Tacatá, mamacita, tacatá! Mira cómo dice mi tacatá, que empiecen la fiesta, tacatá. La gente bailando el tacatá, todo el mundo gritando, tacatá. Súbame el volumen de tacatá, mueve tu culito, tacatá. También el pechito, tacatá. Román de esa pieza, tacatá. Oye, para la gente que le gusta el tacatá, ahora digo, ataca bro, ataca yo el mío también. La gente bailando y tú bla, bla, bla. Excursió pel possets i rodalies. Hem acampat aquí en un collado. Allá hay el collado, 2.700 y algo. Aquí tenim l'aigua per si hem de cuinar. I aquí hi ha com un bivacto. A més a més és d'herba. I aquí he plantat la tenda, tu. ¡Tacatá, bro! Dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita, tacatá. 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 Mira cómo dice mi tacatá, que empiecen la fiesta, tacatá. La gente bailando el tacatá, todo el mundo gritando, tacatá. Suba con volumen de taca-tá, mueve tu culito, taca-tá, también el pechito, taca-tá. Ya nos hemos achecado, hemos pasado la noche aquí. Hoy el objetivo es aquel coñado, que está aquí al lado, está ahora a 5 minutos. De este y bueno hemos agarrado el agua, porque tampoco nos guardamos mucha agua. Vamos siguiendo estos pasos de un GR. Venimos de por aquí abajo, allá de abajo hay los pocos. Y de momento, este sorullo que se senta. Es que estoy cocinando a fuego lento, tú. Vaig a hacerme un muesli o chocolate. Seguiremos a almorzar y después nos ponemos en marcha. Salí de casa con la sonrisa puesta, hoy me he levantado un poco en todo de verdad. El sol de la mañana brilla en mi cara, una brisa fresca me ayuda a despertar. Yo digo... La ciudad parece mi amiga, hoy es mi día y nadie me lo va a arruinar. Las chicas en la esquina ríen con picardía, yo sé que es lo que quieren y se los voy a dar. Yo digo salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo, salta, salta conmigo. Voy por mi camino sin preocupación, pasa la gente y me miran mal. Pero no me importa, a mí me da lo mismo, hoy estoy alegre y tengo ganas de saltar. Yo digo salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo. Salta, salta conmigo. Salta. Salta, salta. Salta, salta. Salta, salta conmigo.